Después de tomarse un momento y de acomodarse nuevamente en su sillón, le solicité al prefecto que continuara. Adelante, Messie Giraud. Por favor, continúe. Está bien. Hace poco fui informado personalmente por alguien que ocupa un altísimo puesto de que cierto documento de la mayor importancia ha sido robado de las cámaras reales. Se sabe quién es la persona que lo robó, pues fue vista cuando se apoderaba de él. También se sabe que el documento continúa en su poder. ¿Cómo se sabe eso? Se deduce perfectamente de la naturaleza del documento y de la no aparición de ciertos resultados que habría tenido lugar de inmediato si pasara otras manos. Es decir, en caso de que finalmente fuera empleado según las pretensiones del ladrón. Con suma paciencia esperé largo tiempo que volviera a acostarse, pero no escuché que se moviera. Entonces, decidí abrir una pequeñísima ranura en la linterna. No pueden imaginarse ustedes con qué inmenso cuidado, con cuánta lentitud lo hice, hasta que finalmente un fino rayo de luz semejante a una tela de araña surgió de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, abierto de par en par.